Me sentí muy cómodo esos treinta y pico minutos que estuve, pero bueno, me pasó lo que me pasó y nada, el apoyo de ellos realmente es una cosa que me ayuda mucho a seguir adelante. Dijiste que viste la jugada varias veces, ¿sentís que pudo haber algún tipo de mala intención de parte del jugador inglés? No, como decía antes, estas cosas pasan, es un deporte de contacto, realmente lo que pasó ya pasó y si hubo mala intención o no, a mí no me va a cambiar nada, la lesión que tengo ya la tengo y tengo que dedicarme a recuperarme más, a ver si fue causa de una mala intención o no. Y creo que en una competencia como esta no hay mucho tiempo ni margen para estar lamentándose de las cosas que pasan. Esto es así, estas cosas pasan y bueno, el grupo se tiene que focalizar en seguir adelante, en reponerse de esta dura derrota que tuvimos con Inglaterra, pese a que se jugó muy bien y mirar de cara al partido del sábado. Gracias por ver el video.